El siguiente speaker es Mario Milman. Lo conozco hace solo 30 años, de modo que puedo decir pocas cosas de él. Pero voy a contar algo, ya que hoy estoy en un plan un poco serio. Yo estoy particularmente agradecido de que Mario haya viajado y esté acá, porque él es más bien reacio a... Él promete que va a ir, permite que se use su nombre para pedir subsidios, y después algo ocurre y no va. Una vez me piso invitar a una conferencia sobre aplicación, eran PDE, no lineales, desigualdades, cosas que eran absolutamente ajenas para mí. Yo iba a ir porque Mario iba a dar un cursito que me interesaba. Por supuesto que fui, pude conocer, era Estocolmo, pude conocer esa hermosa ciudad, y tuve que estar escuchando cinco charlas por día de temas absolutamente ajenos a mí. Y Mario estaba en su casa. Entonces que esté acá es realmente un placer y un honor. Voy a hablar de este tema, que no puedo leer. Puedo decir, yo tengo, hicimos un trabajo del que estoy muy, muy orgulloso. Y lamentablemente mi pereza hizo que no siguiéramos haciendo, trabajando juntos. O sea que estoy muy contento que estés acá, profesor Milno. Muchas gracias. Yo tengo que acostumbrarme con esto. Bueno, muchas gracias por la introducción y por invitarme. A ver si manejo esto bien. Ok, ahí estamos. Bueno, particularmente honrado de participar en la celebración, y creo que es en parte una celebración a Gustavo, que ha sido el director del instituto por más de muchísimos años, y que ha generado mucho entusiasmo, fuera de la Argentina hasta. En particular, también le debo mucho a matemáticos argentinos, desde que me inicié aquí en la UBA, profesores como Kotler, Alberto Calderón, Calixto Calderón, Luis Caffarelli, Gustavo Corach, bueno, no he sido profesor, pero bueno, Carlos Kenney, Cora Sadowski, Alberto Topczynski, y he tenido colaboraciones importantes con matemáticos argentinos, como Lolina Álvarez, Roberto Cignoli, Gustavo Corach otra vez, Marcelo Gómez, Álvaro Corbarán, que está por aquí, Esteban Andruchov, seguro que me olvido de alguien, Calixto Calderón, bueno. Hablando de Calderón. Claro, ustedes pueden reconocer a Calderón, pero el que está junto con Calderón soy yo. Y esa es mi esposa, en Chicago, en el año 85. Acá estamos todos, ahí pueden ver, por ejemplo, a Lito Kenney, Calderón, Irene Gamba, Lolina, Luis Caffarelli, y donde estoy, aquí estoy yo. Aquí estoy con Misha y Gianni en mi casa, en Derroy Beach. Vinieron de visita. Esto es una foto prehistórica, porque el que está acá, no sé si lo reconocen, esta foto fue antes de que fuera director del instituto, eso es prehistórico. Aquí estamos otra vez, hay un grupo grande de gente, estamos rodeados por gente muy importante, Misha Kotler, este es Loren Schwartz, Gustavo, no sé dónde está, puede ser que sea este. No sé, pero esta es Corita. Por acá está Lázaro Reyes. Aquí está Segovia, que se mencionó hoy bastante. Yo debo estar por aquí, aquí estoy yo. Bueno. La chica que está en la audiencia. Hola. Esta es su voz. Antes de que hubiera tecnología Zoom, yo ya era un trabajador a distancia. O sea, ya participaba en las actividades del instituto. Y Gustavo insistió que yo tenía que conocer el lugar donde trabajaba. Entonces, en el año 2005 vine y vi una charla que fue muy concurrida, muy exitosa, y saqué una fotografía de todo el grupo que vino a mi charla. Mi hijo no está en la fotografía porque no quiso salir, pero estos éramos los cuatro y yo que saqué la foto. Una característica de mis trabajos, que se puede ver ahora mirando para atrás muchísimos años, es que siempre he buscado conectar diferentes áreas. Y eso me ha llevado a veces a cambiar mis intereses matemáticos. Y mucha gente, bueno, no tanta gente, como ven, no soy tan popular, pero hay alguna gente que me pregunta por qué y si es fácil. Y la verdad que no es tan difícil encontrar aplicaciones. Y además, cuando uno trabaja en colaboración, es muchísimo más fácil. Bueno, en una nota más seria. Yo soy muy fanático de Lord Saint-Raymond. Ella no sabe. Espero que esto no pase por Zoom para que se entere, pero yo leo sus trabajos en Dinámicas de Fluidos. Es una matemática francesa muy famosa. He copiado, no puede ser mejor, decir lo que ella piensa sobre cómo uno puede pensar el trabajo matemático de uno. Una de las cosas que dice es que es difícil convencer a la gente de lo que uno hace es importante. Pero muchas veces, conectando cosas diferentes, uno puede ver la relación entre construcciones abstractas y el mundo real. Y eso genera una cierta belleza que los profesionales nos gusta. Entonces, y como esta charla tuvo varias iteraciones, el plan de la charla ha cambiado. Pero no tuve tiempo de cambiar el plan de la charla. Bueno, entonces estamos ya en la parte B. Voy a hablar... O sea, no voy a hablar de las ecuaciones en realidad, aunque sí voy a hablar de las ecuaciones. O sea, el problema de las ecuaciones de Euler es un problema muy viejo. Y las ecuaciones de Euler se inventaron hace más de 250 años. Y como pueden imaginarse, hay muchos resultados, y hay toda una teoría de la Dinámica de Fluidos que se dedican a ecuaciones de Euler y variantes, Néver Stokes y Fluidos. Es muy difícil decir cosas originales, y es muy difícil explicar las ecuaciones de Euler y todo lo demás. Y yo, en realidad, soy como un idiot savant. Entré en las ecuaciones de Euler porque me preguntaron una cosa, y después no pude salirme. Una de las cosas interesantes para mí de las ecuaciones de Euler es que uno puede reescribir las ecuaciones de Euler en dimensión 2, de forma tal de que se comporta como una ecuación de transporte. Y la ecuación de transporte es una ecuación de transporte en la vorticidad. Entonces, para resumir lo que tenemos que acordarnos de las ecuaciones de Euler en lo que va a seguir, en la ecuación original estamos tratando de resolver la velocidad, en la ecuación de transporte estamos tratando de resolver la vorticidad. La vorticidad y la velocidad están conectadas por un núcleo de convolución y esa conexión se llama la ley de Biot-Savart. Cuando uno toma la derivada, cuando toma el gradiente de la velocidad, entonces la ecuación de Biot-Savart se convierte en una ecuación donde aparece un núcleo de Calderón-Sigmo. Bueno, es importante que el núcleo de Calderón-Sigmo es de convolución, como vamos a ver después. La teoría de ecuaciones débiles de la ecuación de Euler es relativamente reciente, digamos, bueno, en el año 63, Judovich introdujo el concepto de solución débil. No voy a entrar en los detalles técnicos de lo que es, pero simplemente es necesario en estas teorías considerar ecuaciones, las soluciones débiles, por muchas razones físicas. Y en el año 63 introdujo la definición de solución débil y demostró unicidad para porticidades que son acotadas, o si fuera en el caso de un DR2, están en L1 en intersección con L infinito. En general, hoy voy a hablar sobre el toro, entonces seguramente no voy a mencionar que están intersectadas con L1. bastará decir que están en L infinito. En el año 63 demostró esta unicidad que fue un resultado muy celebrado. Todavía aún hay papers que se escriben sobre este trabajo. en el año 95 en el año 95 mejoró el resultado y consiguió vorticidades que están en un espacio un poquito más grande que el infinito, o sea que son funciones que no están acotadas. Llegar a las funciones no acotadas no es un problema trivial y por ejemplo él planteó en ese en ese trabajo la posibilidad de que uno pudiera encontrar vorticidades que tuvieran en un espacio como BMO que seguramente tiene funciones que no son acotadas pero el método él no le permitía hacer eso. Ese problema fue resuelto por Wischig en el 99 donde usó espacios de BESOF extremos para llegar a BMO. Para darles una idea de lo difícil que es el asunto y esto estamos en dimensión 2 el problema de decidir si hay unicidad para vorticidades que están en LP cuando P es menor que infinito está abierto. Hubo resultados recientes de Wischig y que van a que aparecen en un libro que va a aparecer ahora en print en ANAS de la Princeton Lecture Notes donde se muestra que no hay unicidad pero es una ecuación un poco modificada porque hay un forcing term. El problema es vigente. Bueno entonces haciendo un resumen de cuáles son las cosas que aparecen en el método de Judović aparece el método de la energía que ahora vamos a discutir un poquito aparece el estudio de desigualdades LP para integrales singulares pero estas desigualdades tienen que ser sharp como voy a mostrar en un momento y después la combinación de esas ideas con el uso de inequaciones de tipo diferencial que se resuelven usando lemas como Gronwell o Oswald que permiten decidir lo que uno quiere y finalmente el punto que finalmente me trajo al tema es el insight que tuvo Judović de cómo medir que una función es acotada o sea para poder extender la teoría de funciones acotadas a funciones no acotadas Judović tuvo que repensar la idea de ser acotado el teorema de Judović lo escribí ahí una de las cosas que va a ser importante después es que la velocidad aparece con una condición de elipsis logarítmica ok no voy a explicar todos los detalles porque no vale la pena es totalmente estándar en cualquier libro pero lo que voy a hacer es llegar al punto donde quiero meterme uno define la energía la energía es simplemente tomar la norma de L2 al cuadrado multiplicada por un medio porque queda mejor para calcular derivadas lo que queremos hacer es demostrar unicidad entonces tomamos la diferencia de dos velocidades y calculamos la energía y queremos demostrar que la energía es cero para demostrar que la energía es cero vamos a usar una desigualdad diferencial en una inequación diferencial donde en principio nos va a aparecer el calcular la norma de gradiente en la norma P una cosa clásica de la teoría de integrales simulares es que en LP las normas crecen linealmente en P o sea que aparece la norma del gradiente en LP es menor que P veces la norma de la vorticidad porque eso está dado por la ecuación que está aquí o sea toma las normas LP calcula la norma LP de esto y le da P la norma de W en P y acuérdense que estamos trabajando en el toro esto lo puedo tomar eliminar usando que la vorticidad de la diferencia de estos dos tienen vorticidad acotada y entonces combinando esto con el método de energía uno llega a una desigualdad diferencial de este tipo para la energía la energía aparece de los dos lados esto es típico de estas desigualdades diferenciales lo interesante del asunto de acá es que no solamente aparece la energía de los dos lados sino que nos aparece este P y esta es la parte interesante del argumento porque entonces él pasa el P al otro lado pasa este término al otro lado y después usando la red de la cadena le queda una desigualdad diferencial de este tipo el próximo paso es integrar uno tiene una desigualdad diferencial e integra entonces elegimos vamos a integrar entre 0 y t nos ponemos de acuerdo que cuando inicialmente en 0 las cosas que estamos tratando de entender son iguales entonces cuando integramos nos va a quedar la energía a la 1 sobre P la energía a la 1 sobre P en 0 y la integral del otro lado es una constante nos aparece Tb es una constante entonces la energía en 0 es 0 por lo que acabamos de acordar puedo pasar el P al lado derecho y entonces como voy a usar un argumento que me permite usar la libertad que tengo de elegir los P como quiero voy a elegir este número T de forma tal que al multiplicar por la constante sea menor que 1 entonces hago tender a P a infinito y me doy cuenta que la energía es 0 en este punto una vez que sé que la energía es 0 en un punto me la hace ingenio para elegir intervalos que tienen la misma que tienen el doble de longitud y continuar con el mismo argumento entonces al final de todo este proceso me descubro que las velocidades son iguales ahora en el año 95 Yudovic decidió extender este método entonces para extender el método llegamos a la parte donde queremos entender qué quiere decir estar acotado acuérdense que estamos trabajando en el TOR es un espacio de medida finita una forma de ver que una función es acotada es calcular las integrales las normas LP de la función una función que es acotada tiene todas las normas LP finitas pero no es suficiente saber que todas las normas LP son finitas porque las normas LP pueden crecer y entonces la función puede ser no acotada pero tener esa posibilidad la forma para garantizar que tenemos una función acotada es tomar el supremo si el supremo es finito entonces si tenemos estamos seguros que eso va a ser el infinito y esa es la esa es la idea de Yudovic la idea de Yudovic entonces es que va a considerar vorticidades que pueden crecer en normal LP de una forma que él vamos a prefijar una función que crece que vamos a llamar teta grande de P y la norma para controlar esto va a ser dividir las normas LP por el crecimiento en el caso de infinito dijimos que esto iba a ser uno en el caso de que vamos a tener espacios más generales un poco más grandes vamos a dejar que esto crezca el problema entonces de Yudovic planteado de esta forma se transforma en saber cuánto puede crecer esta función sabemos que uno es bueno vamos a volver al punto S porque es importante pero sabemos que teta igual a uno es bueno y teta igual a uno es exactamente el caso del infinito antes de seguir insistiendo para ver cuán grande puede ser teta de P voy a volver al argumento para ver qué es lo que hay que cambiar si en vez de tener acá el infinito o sea teta igual a uno tengo un growth entonces acuérdense que no sé si puedo volver para atrás acuérdense que cuando hacemos este argumento reemplazamos una norma P por la norma del infinito ahora el asunto va a ser reemplazar la norma P por la norma en el espacio de Yudovic multiplicada por el growth que va a ser una función que depende de P o sea que cuando volvemos aquí llegamos a este un punto como este aparece el growth aparece la norma de Yudovic acá está el uno menos uno sobre P en vez de integrar ahora como hacíamos antes ponemos toda esta cosa que depende de P como una función acá está entre llaves y esa función la voy a llamar FI depende de bueno en realidad lo que voy a hacer es hacer esto llamar la función FI TETA de R este ínfimo es exactamente para controlar este término que no me aparece aquí o sea la forma de optimizar esta desigualdad ahora es en vez de tomar el límite cuando P tiene infinito como hacía antes es tomar el ínfimo sobre todo los P entonces como esto vale para todo P acá me queda esta cuestión que es esta función FI que escribí aquí o sea que si no los maríe hasta ahora la desigualdad diferencial es la derivada de la energía veces menor o igual que la energía la FI de la 1 sobre la energía de T veces la norma de Judović ok entonces bueno acá ya me empecé a comer cosas aquí falta la norma de Judović perdón de Judović pero la desigualdad ahora se transforma en esta desigualdad integral esta desigualdad integral están tabuladas en el mundo y uno sabe esto viene de teorías clásicas de ecuaciones diferenciales que si uno tiene una cosa como esta entonces la función E es cero si esta integral entre cero y uno tiene que ser cerca de cero es infinita esto que aparece aquí este R es lo que aparece aquí simplemente escribir E de S como R entonces volviendo a lo que el problema de Judović planteado de esta forma el growth uno está bien uno puede hacer el cálculo no es que tengo que reemplazar esto por uno pero cuando uno hace el cálculo usando esta definición t igual a uno está bien pero cuando hace el cálculo cuando teta es igual a p no está ok o sea que la integral es actual infinita entonces las funciones logarítmicas que corresponden a este growth no son parte de la teoría o sea que aún con el nuevo argumento no llegamos a BMO entonces el problema que planteó Judović es bueno encontrar una idea nueva para llegar a BMO ok esta es la parte más interesante de la teoría porque es la parte donde intervengo yo en los años 80 Bjorn y Albert y yo estudiamos unos problemas de la teoría de interpolación y creamos una teoría que se llama de extrapolación esto fue hecho en diferentes lugares y diferentes medios lo que aparece acá sería una forma del espacio de Judović en abstracto contiene el espacio de Judović como vamos a ver en un momento escribimos libritos sobre esto y para explicar brevemente la idea en las teorías de interpolación uno empieza con dos desigualdades o si ustedes quieren con dos espacios y uno genera un montón de desigualdades que son intermedias o espacios de interpolación o sea uno tiene endpoints en las teorías de extrapolación uno tiene desigualdades familia de desigualdades pero no sabe cuáles son los endpoints generalmente saber cuáles son los endpoints es muy importante porque saber cuál es el límite de las relaciones que tienen cumplir los parámetros es fundamental para entender bien un problema entonces esta teoría es un intento de ver qué es lo que uno puede decir sobre los endpoints dado cierto tipo de información que uno tiene en el proceso de la desigualdad por ejemplo cómo decae por ejemplo un ejemplo típico de esto sería lo que la gente llama el teorema de Llano que es un teorema elemental que dice por ejemplo que si un operador es acotado en LP bueno si un operador es acotado en LP para todo LP uno puede tomar supremo de las normas y uno tiene un resultado como este el infinito en infinito pero si la norma crece digamos en el estilo de Judovich lo que uno tiene que hacer es dividir por el growth entonces uno tiene una desigualdad y la desigualdad que uno tiene aparece un espacio que sería el espacio de Judovich aquí cuando el growth es P este resultado acá y las normas son LP esto es el espacio exponencial bueno por cierto Judovich no estaba familiarizado con esto y mirándolo realmente no sé cómo podría haberlo ayudado esta teoría en ese momento una de las cosas que una de las cosas que queremos hacer con una teoría tan general es ubicar en la teoría la mayor cantidad de espacios posibles para poder tener catalogados en forma universal cosas que no precisan de ser específicas entonces una de las una de las cosas que utilizamos para hacer eso es el funcional K y creí que era importante para esta celebración traer a colación de que uno de los personajes envolvidos en la teoría del funcional K fue Alberto Calderón o sea el funcional K fue desenvolvido independientemente en Suecia por Petre y por Calderón Alberto Calderón en Buenos Aires y en Chicago y de hecho su estudiante Evelio Calder escribió su tesis en Chicago creo que fue en el 64 donde introducieron independientemente el funcional K que también fue estudiado por Petre con el tiempo Petre se dedicó full time a estudiar estas cosas y ahora generalmente se asocia el nombre de funcional K a Petre justamente porque él realmente impulsó y calculó y hizo muchísimas cosas interesantes pero quería mencionar que esta idea se originó acá cerca de este lugar y la idea es muy linda porque es un método general que permite calcular funcionales que están asociados naturalmente con muchos de los espacios que uno usa en análisis y la idea es así uno forma la suma de dos espacios o sea uno supone que los espacios son compatibles en el sentido que uno puede sumarlos sumar los espacios significa que uno tiene que descomponer un elemento como parte de dos espacios o sea escribirlo como una suma una parte en X0 y otra parte en X1 para poder hacer decisiones de cómo hacer las descomposiciones ponemos un penalty por ejemplo elegimos un número T y lo vamos a hacer para cualquier T ponemos un número T y ponemos un penalty en poner algo en la norma X1 entonces cuando hacemos las descomposiciones nos va a aparecer la norma de P0 en X0 la norma de P1 en X1 y este penalty si el penalty si este número es muy muy grande no me conviene poner cosas en X1 o sea preferiría poner si fuera posible la mayor cantidad de cosas en la norma X0 o dicho de otra forma informalmente si T tiene infinito el funcional K que es calcular esta norma calcular este ínfimo cuando T tiende a infinito lo que tengo que obtener es la norma de X0 para tomar el límite cuando T tiende a 0 es decir cuando me conviene poner cosas en X1 la forma de expresar esto bien es dividir por T esta expresión dividirla por T para poner el 1 sobre T ahora en el lado X0 cuando T tiende a 0 1 sobre T tiende a infinito no me conviene poner cosas en X0 o sea dicho de otra forma que el funcional K dividido por T cuando T tiende a 0 me da la norma X1 este es un seminario un librito de Bill de Oclander que fue publicado en el 65 aquí en una de las cosas que a mí me 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 tienen confundido es que en la Argentina ahora muchos años después poca gente sabe el funcional K son unos pocos fanáticos sí sí en el en el en el librito de de Oclander en las teorías de interpolación aparecen aparecen estas promedios de los funcionales K o sea en la en esta en esta situación aquí lo que tenemos es el caso extremo tomar el supremo tomar el el ínfimo pero acá podemos tomar integrales multiplicamos por T a la menos T porque el T va a estar entre 0 y 1 cuando es 0 tenemos el funcional K cuando es 1 tenemos el funcional K dividido por T y después tomamos promedios aparte multiplicamos por unas constantes apropiadas para que cuando el parámetro tiende a 0 o 1 recobramos las normas originales esto es una cosa que de repente se ha puesto popular por varios autores franceses que descubrieron esto tardíamente una de las cosas buenas que tiene el funcional K es que al escribir al escribir las normas de esta forma todo depende del funcional K no de estas expresiones estas expresiones son universales la voy a usar para espacios de Orlitz para espacios de Hardy para espacios de Sobolev para espacios de Sov lo que va a cambiar es el el funcional K ok volvamos entonces ahora a Yudovic ¿cómo voy de tiempo? ¿tengo 20 minutos? no entonces volvemos a Yudovic el caso de Yudovic corresponde a elegir como un parámetro inicial para hacer el cálculo de funcional K el LP y el infinito si uno pone las constantes adecuadas esto es exactamente LP o sea que el cálculo de Yudovic corresponde a calcular intersecciones de espacios de interpolación usando estas fórmulas que son exactamente los espacios de extrapolación que aparecen en la teoría de Abermillman ok exactamente la única diferencia es que tenemos dos cosas diferentes primero que no tenemos necesariamente espacio de LP podemos poner otro tipo de espacios eso va a ser importante en un momento y la segunda cosa que es importante es que aparece este parámetro Q que en el caso acá está mal el parámetro Q acá tendría que ser P este Q tiene que ser P para que esta fórmula sea cierta así como está no es cierta o sea tenemos un parámetro Q que vamos a ver juega un papel interesante en esta cuestión en el caso de Yudovic la intersección esta aparece con norma teta en vez de Q aparece P otra cosa que voy a hacer es para hacer la parametrización de la forma como la hace Yudovic como pone P aquí voy a poner 1 sobre 1 menos teta entonces voy a hacer este cálculo y lo que me interesa a mí es ver cómo hacer llegar el parámetro teta chico a 1 una de las ventajas que tiene tener una teoría general es que a veces uno se plantea cosas que no se puede plantear si uno no tiene una teoría general por ejemplo si uno no considera parámetros Q generales no se le ocurriría que calcular esto con parámetro Q es lo mismo que calcular esto con parámetro infinito este es un teorema de la teoría general porque es un teorema razonable de esperar cuando uno toma intersecciones y uno toma infinito lo que está haciendo es tomar dos supremos uno puede usar Fubini y cuando uno usa Fubini y cambia el orden de la T y la teta le aparece una expresión como esta donde la función que aparece aquí en el denominador es exactamente la función de Yudovic claro que Jabert y Milman no sabían de Yudovic ni Yudovic sabía de Jabert y Milman pero esto es la misma forma es el mismo Fubini y la teta el hecho de que esto es la función de Yudovic permite calcular los espacios de Yudovic y ahora ahora podemos decir que los espacios de Yudovic se pueden calcular son espacios de Marcinkiewicz en el caso de espacios LP esta cuestión es un promedio el funcional K dividido por T es simplemente la doble estrella y esto en el caso de Growth igual a P es exactamente el espacio exponencial para un paper de análisis funcional esto sería lindo o sea tenemos una teoría general y calculamos los espacios que considera otro tipo y nos da un espacio que conocemos pero para la teoría de ecuaciones de Euler no es tan interesante porque eso ya sabía que los espacios de Yudovic eran buenos y esto es otra forma de decir que podemos decir exactamente qué es lo que son pero entonces para entender mejor cómo ayudar a las ecuaciones de Euler volvimos a mirar el método de Yudovic claro es el método clásico pero si vamos a usar este método de calcular las normas tenemos que abandonar la teoría de la energía hay dos cosas que tenemos que hacer una es calcular las normas del gradiente usando la teoría de las integrares singulares eso no cambia eso es exactamente como en Yudovic porque los espacios de Yudovic son exactamente los espacios de extrapolación en el caso de LP lo que sí vamos a hacer es al al mirar a esta desigualdad en vez de escribirla de esta forma y tratar de optimizar en P aquí lo vamos a vamos a hacer el siguiente truco vamos a pasar esto al otro lado al miembro izquierdo y vamos a quedarnos con esta expresión ok y en vez de optimizar en P tomando un ínfimo acá vamos a tomar un supremo cuando tomamos un supremo lo que nos queda acá es una cuestión que parece como una norma de extrapolación es en realidad un espacio de Yudovic aplicado al gradiente pero podemos calcularlo de otra forma para entender mejor cómo aparece la condición de Lipschitz bueno esta norma LP sabemos que es una se puede calcular como una norma de interpolación es una norma de interpolación aplicada al gradiente de la velocidad podemos escribir de esta forma usando espacios de Sobolev homogéneos ok ahora escrito de esta forma esto ya está casi a punto de darnos un resultado interesante pero para poder calcular esto es interesante ver que dado que estamos en dimensión 2 si este nivel de integrabilidad en Sobolev fuera mayor que 2 podemos cambiar esto el espacio de Sobolev aquí por el infinito y entonces nos queda un cálculo de este tipo la norma de la velocidad en un espacio de interpolación como este dividido por este growth ok estos espacios se caracterizan universalmente como dijimos usando un funcional K el funcional K depende del par inicial el par inicial para este caso es simplemente un módulo de continuidad entonces obtenemos la desigualdad de Yudovic que nos da la Lipschitz-Sinniper that logarítmica por acá nos aparece ya con la función de Yudovic para poder continuar con el argumento y para poder decir que entonces si hacemos la diferencia de las velocidades y tal vamos a obtener una velocidad igual a cero usamos una formulación laranciana de la ecuación de Hoyle no voy a entrar en eso ahora y esto va a requerir que este este módulo de continuidad esto que aparece aquí tenga esta integral igual a infinito entonces hemos llegado a el caso del año 95 de Yudovic ahora podemos ver que el método de extrapolación cambiando el método de energía por el método de unicidad lagrangiano y tal y cual obtenemos el resultado que Yudovic obtenía con el método de energía no parece una buena idea ok ahora ha llegado el momento crucial de abandonarlo a Yudovic abandonamos primero a los espacios que tenía abandonamos el método de energía y ahora lo abandonamos a Yudovic y no lo abandonamos totalmente pero lo tenemos que abandonar porque si no lo hubiera hecho Yudovic el asunto es que cuando estoy interpolando y estoy tratando de llegar cerca del infinito o un poquito cerca pero no tanto tengo una escala donde mido las cosas de esta forma lo natural para el punto de vista de una escala es en vez de reemplazar el infinito por BMO ¿por qué no tomamos la escala del EP-BMO? abandonemos los espacios de Yudovic bueno ¿cómo abandonamos los espacios de Yudovic? bueno vamos a tomar la intersección las intersecciones de interpolaciones de LP y BMO en lugar de LP y el infinito como Yudovic lo cambiamos a LP y BMO ustedes dirán ¿qué vivo? bueno sí ¿qué vivo? sí porque lo cambiamos ahora hay una ventaja y una desventaja cuando tomamos BMO empecemos por la desventaja cuando tomo la norma de interpolación de LP y BMO me va a dar un espacio que necesariamente va a ser más chico tengo tengo que para poder para poder decir más grande para poder decir que puedo comprar las normas voy a tener que multiplicar esta cuestión por un número grande o sea que me aparece un P aquí este P tiene que estar aquí para que pueda comprobar la norma de interpolación de LP en infinito LP BMO esto se puede calcular y se puede demostrar o sea hay que pagar un precio por modificar a Yudovic el precio es P pero por otro lado cuando uno toma integrales de convolución del Calderón SIGMO resulta de que las integrales se pueden ver que son acotadas en BMO en BMO este es un resultado de Petre la ventaja que tiene de decir que esto es acotado BMO en BMO es que no tenemos ninguna constante que depende de P o sea cuando hacemos la cuenta la norma no depende de nada que depende de P es decir que al hacer el cambio de LP a BMO hemos perdido hemos ganado en definitiva estamos igual que antes o sea que podemos repetir todo el argumento de Yudovic sin perder nada lo único es que hemos ganado hemos ganado ahora que el punto límite es BMO rehacemos todo el argumento y entonces lo que nos queda del lado izquierdo que hay que calcular es exactamente lo mismo que le quedaba a Yudovic y aquí en el lado derecho no tenemos espacio modificado porque eso es lo que hemos hecho entonces como resultado final tenemos una desigualdad del módulo de continuidad que es exactamente la desigualdad de Yudovic pero ahora con una condición más débil esta condición tt igual a 1 que era aceptable para Yudovic es aceptable para nosotros también cuando tt es igual a 1 tenemos que recobrar BMO o sea tenemos una nueva prueba del resultado de Vizic ok so tenemos una nueva prueba del resultado de Vizic pero Vizic ya lo sabía ok pero Vizic no sabía que las cosas que le iban bien a Yudovic como por ejemplo un growth logarítmico nos van a ir bien ahora cuando tenemos los espacios generalizados con BMO esto no lo podía sacar otra cosa que no podía sacar y este espacio que nos aparece acá es mejor que BMO es más grande o sea más grande es mejor acá lo que queremos es llegar lo más lejos posible hasta LP con algún P finito con vorticidades que cumplen en una condición como esa lo más lejos que podemos llegar lo mejor que podemos hacer pero ahora como tenemos hemos generalizado el argumento de esta forma podemos lidar con ecuaciones de transporte más generales porque el argumento se puede hacer el argumento se puede hacer poniendo acá leyes de Biosavart que son más generales nos aparecen entonces las ecuaciones que aparecen en geofísica son bastante populares ahora el argumento el argumento se puede reproducir en un caso más general o sea ok entonces lo único que me queda por decir es que con este argumento hemos conseguido un avance hemos conectado dos cosas que aparentemente eran dos cosas no sé si esto la va a satisfacer a Doré a Dor San Raimón pero eso es nuestra construcción el tema de la estabilidad es también súper interesante lo que queremos ver es que la energía se puede conservar en este argumento aparece también argumento de la población aparece un nuevo espacio que no se ha contado que es un espacio espalso espalso hay una charla colgada en el seminario que se ha contado con el seminario que se ha contado yo creo que esto ya lo se ha contado exactamente que se ha contado que se ha contado un espacio